Los Japón es una comedia de argumento muy típico, muy tópico, es 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes y aquí lo único que la acción se traslada a Japón, cuenta la historia del emperador de Japón, que no lo sabíamos, pero es un ciudadano de Corea del Río, interpretado por Daniel Rovira. Es la película que ha clausurado el Festival de Málaga y la verdad es que con sus limitaciones es verdad que se podría haber sacado muchísimo partido al choque entre andaluces y japoneses, hacer mucho más broma de la cultura japonesa comparada con la cultura, por decirlo de alguna manera, andaluza. Pues digo, con esas limitaciones la verdad es que es una película muy divertida, la gente se ha reído muchísimo, María León está inmensa y creo que es un buen cierre para un festival como el de Málaga en el que resulta muy gratificante acabar con una comedia divertida, familiar y que enlaza en realidad con la comedia española.